Y la experiencia, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la experiencia nuestra en Badalobo. Somos una entidad que es, primero, a barrio del barrio, el barrio es, tiene 20.000 habitantes aproximadamente, es un barrio marginal creado en los años 60, con fecha de caosidad. Se construyó pensando que el primer 30 años y luego no se sabía qué pasaría con esos barrios que se inundaban con un boom de migración interior, de Andalucía, Sevilla, bueno, de diferentes partes, muros estremeños, murcianos, de todas partes de España. Entonces, es un barrio en el que la gente cuando vino en los años 60, como en todos los barrios, pues a progresar, a buscar trabajo y a crear un espacio. En este barrio se juntó mucha cantidad de gitanos que venían de barracas de la expropiación de la autopista. Se creó una autopista y entonces con la expropiación se concentraron todas las, una cantidad de gitanos importante. Nuestra entidad también tiene una historia de aproximadamente unos casi 50 años también. Entonces, se ha pasado por diferentes etapas, entre que la lucha social era importante, como en muchos barrios de Barcelona, de la periferia de Barcelona. Y, bueno, perdón, San Roque es un barrio de la periferia de Barcelona, de la ciudad de Badalona. Está ubicado en Badalona. Y lo importante de la entidad de siempre, la finalidad, ha sido intentar trabajar con la cohesión social. Porque en el barrio siempre no haya conflicto. Porque a medida que hay diferentes etnias o hay diferentes culturas, pues que no haya ese choque cultural y siempre es la idea de trabajar con la cohesión social y por también velar... Estoy un poco nerviosa. Me he regalado. ¿Quieres un poquito de agua? No, no, gracias. Pues, por el trabajo comunitario y también por las personas que están en situación de riesgo social, ¿no? Y de exclusión social. Esa es nuestra finalidad. ¿Qué pasa? Que cuando la gente ha evolucionado, cuando las personas que viven en el barrio han tenido hijos, estos hijos han sido médicos, algunos, otros tienen oficio, han ido del barrio, se han enviado los padres y muchas veces cuando han seguido evolucionando se han ido del barrio. Entonces, vienen y ocupan otras personas, entre ellas, pues, muchas, ahora mucha gente inmigrante, ¿no? Entonces, nos juntamos con pakistanís, chinos, marroquís, y de todas partes del mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Los gitanos, también hay gitanos romaneses, humanos, que ya sabéis que, bueno, que es una de las más problemáticas que existe. Porque incluso los gitanos, o sea, los gitanos autóctonos, que ahora, en teoría, son catalanes, siempre tienen muchos problemas a la hora de convivir o compartir con otras personas. O sea, en realidad, hay un plan ence del artismo entre la cultura gitana, ¿no? Entonces, para mantener, y marcan a veces, marcan territorio. A partir de ahí, por ejemplo, es una actividad de Ateneo Alcarré, que se pensó cuando vino, sobre todo, la invitación más importante de pakistaneses y marroquíes. Entonces, se intentó salir a la calle a jugar con todos los niños, ¿no? Entonces, compartir espacios con gitanos, paros, y todo. Entonces, un poco es ese trabajo que hacemos entre otros. Entonces, hubo un, en el 2009, tuvimos una experiencia entre aquí, unas chicas que vinieron a la Ateneo, a nuestra, nuestra entidad, se llama Fundación Ateneo San Roque. Entonces, a partir de, había una exposición de Roberta, que había, que había hecho en la Bulletson, la Política de las Piñeras Chilenas. Exacto. Entonces, dos chicas dieron, dos talleristas dieron este trabajo y quedaron prendadas. Y dijeron, pues vamos a proponerlo a la entidad, ¿no? Porque también trabajamos con un grupo de mujeres, con varios grupos de mujeres. Y se dio una experiencia con 56 mujeres, 67 mujeres, 67 mujeres, de diferentes grupos. Uno era propiamente de alfabetización, de alfabetización de lo que vivían musulmanes, marroquí, civilización extranjera. Después había un grupo de gitanas y un grupo de personas mayores que, de la marroquia, que es un entidad tangado, bastante mayores. Y después, otro tipo de mujeres que eran las mujeres que venían de los años 60, prácticamente de la inmigración. Entonces, lo que se intentó fue trabajar un poco, cada una en su grupo, hablando, conversando. Cada una expeligió su tema y a partir de aquí, después se puso en común toda la realidad. Todas las ampilleras se pusieron en común y se presentaron. Y se vio que había temas coeficientes, ¿no? Pues que había, las personas que habían enviado los años 60, iban con su maleta, iban con su maleta, iban con su... Y no se preguntaban antes. Las señoras que habían venido ahora, se venían en avión. O sea, compartían, o lanzaríamos los tirados por los hijos, las fiestas, y se vio que los temas eran como coincidentes. Y también, el tercer punto que se dio con esta experiencia es la fuerza que tiene mi trabajo, ¿no? La fuerza de comunicar a partir de la cosa que yo sé, que la señora, sobre todo, en los años 60, las señoras mayores, es un trabajo, una manera de realizarse, de ver allí su trabajo, su vida, su deseo, su historia. Y entonces, plasmar allí y luego explicarla a los demás, ¿no? Es mucho más fácil que ponerse a hablar y dice, allí yo lo que estoy. Y claro, no pensábamos que esto iba a ir a donde iba a ir, ¿no? Nosotros pretendíamos que las mujeres descubrieran que hay una mujer. Y somos iguales y diferentes a las redes. Que conociendo a la persona de al lado, perdemos el miedo. Y entonces, es como una manera de relacionarse mejor, ¿no? A partir de aquí, vimos que esta exposición trascendió y nos fue a parar a Palau López, que es uno de los museos que hay en Barcelona. Y a partir de aquí, pues viajó. Viajó a Palau López, al ayuntamiento. Y pues las mujeres se sintieron mucho más, o sea, empoderadas, ¿no? Estaban muy confedices porque su obra estaba en un museo, estaba en la exposición, la había otra persona, sí. Los medios, los medios dieron publicidad. Y a partir de aquí, nos vinieron como a pedir ayuda a otras entidades. Por ejemplo, una entidad que se llama Parcel, que es un grupo de un pueblo que cerca de la zona, de Carlas de Montcuy. Nos dijo, nosotros trabajamos los temas de vibración. Entonces, nos encantan las artilleras y su poder de comunicación. Y entonces, podríais montar algún tipo de experiencia o de exposición, en el que nosotros pudiéramos trabajar el tema a partir de nuestra exposición. Disculpe, ¿qué quiere decir Parcel, artillera? Es que no conozca esa palabra. ¿Qué significa Parcel? Parcel, sí, es atillo. En Cataluña tenemos unos palmeros que se llaman mucados de fefarséis, que son palmeros de hacer atillos. Entonces, son unos palmeros cuadrados que tú coges, metes las cosas dentro, haces un nudo y haces un nudo y lo volvamos. ¿Sabes? Que se ponían a la espalda. Y que se entierra la espalda. O que también se llevaba con un palo, acogido, ¿sabes? Son pañuelos y maletas. Para trasladar las cosas. Qué bonito. Sí. Y esta exposición también viajó. Pues viajó a diferentes sitios de los que quisieron trabajar también el proceso migratorio. O sea, descubrimos que las alpilleras, por un lado, expresaban sentimientos, historias, y por otro lado, nos ayudaban a reflexionar sobre temas, ¿no? Entonces, era un gran poder. Una fuerte increíble. No son las alpilleras chilenas, son desde una perspectiva más real a nuestra realidad. ¿Cómo has adaptado a nuestra realidad? Bueno, aquí Roberta nos dijo, ¿por qué no venís a Irlanda? Y presentáis vuestro barrio, vuestra entidad, ¿no? Y, bueno, se nos ocurrió hacer una alpillera que expresara realmente la diversidad, ¿no? Porque si nuestro barrio era diverso, ahí expresamos. Había, por ejemplo, gente del Pakistán que vuelan cometas en días de fiesta. Por ejemplo, su costumbre es hacer volar cometas. Y aquí la señora, pues, expresó esto. Este, por ejemplo, y no se ve muy bien, pero es una boda jetán. Entonces, es todo el ritual, como lo explica la chica, el ritual del pañuelo. Aquí, por ejemplo, también es una chica que expresaba cómo vendía flores. El día de San Jordi vendía las rosas y era el único día que garantizaba que ese día debía tener un sustento. Y, entre otras cosas también, es, por ejemplo, la pérdida de fiestas. Esas alpillas reflejaban un poquito toda nuestra diversidad. A partir de aquí, se transformó un poco y la hemos utilizado para enseñar un poco nuestro barrio fuera. Y a otros niveles, ¿no? ¿No? ¿Puedo decir una pregunta? Sí, me pareció muy importante en algún momento que en Irlanda, en el norte, donde habíamos empezado, se pudieran traer otras experiencias y que los grupos de arpilleristas francuradoras salieran. Es decir, el desafío, que la invitación estaba, pero que ellas hicieran su propio proceso de diseñar una exposición y traerla y tenerla. Así también llegó Neus con las arpilleras de los niños. Tuvimos 31 experiencias desde Afganistán, Guatemala y distintos países. Era traer comunidades y ocupar un espacio y tirarnos a que cada una podía ser su propia curadora. Y, claro, con apoyo y todo lo demás, pero dueños de su propia historia. Bueno, y así las arpilleras iban viajando, porque Roberta nos decía, necesitamos para adaptar un sitio y necesitamos una arpillera, ¿no? Creo que a Jamaica o a Indiana, ¿dónde está mi actividad? No sé, ya lo habíamos perdido en el estado. Y, claro, todo esto, hay muchas señoras que han seguido la historia y están súper, ¿eh? Están súper opulosas y se encuentran súper bien. Y a estas arpillas nosotros nos llamamos embajadoras. A partir de aquí ya fue un vuelo. Hay un grupo de mujeres que dijo, esto tiene que ser más, o sea, no puede ser mi historia y ya está. Esto tiene que ir a más, porque da más. Pero sí, ¿qué es lo que hacen las arpilleras chilenas? Pues tratan una realidad dura. Y qué tenemos nosotros, que siempre son señores comprometidas, que siempre han estado luchando porque la limpieza del barrio, porque la gente, el espíritu este comunitario, ¿no? Y de cohesión social y tal. Pues hemos de hacer algo a este nivel y denunciar o mirar. Y entonces, casualmente, siempre hacemos exposiciones y tratamos temas diferentes de reflexión. Bueno, nuestra entidad es como para pequeños, grandes, mayores, para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay como diferentes, hay 16 proyectos. A la vez 16 proyectos, entre ellos, algo de formación y siempre se hacen charlas que sean interesantes y con un cierto nivel de reflexión y de mirar, como de crítica. Entonces, una de las exposiciones que se hizo vino a Sultam Juntaillá, que es una historiadora, investigadora, que investigó sobre el paso a los Pirineos, por los Pirineos, el exilio, ¿no? Aquí ya, cuando acabó la guerra, entonces, las 500.000 personas que pasaron los Pirineos. Y como, en un puntito, como se ubicaron en las relés, en las playas aquí de Francia, como acogieron a los, o sea, un poco, me recordaba la historia de Canapá, ¿no? Como acogieron a esos 500.000 personas que lo que hicieron es, nos dejaron una playa y cuando estaban allí en la playa, nos hicieron pam, 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 pam y nos cerraron. Esa fue la acogida, ¿eh? De Lanzo, de la Polina. Entonces, toda esta historia nos impactó. Y aparte, ¿y cómo en Elna aparece una maternidad gestionada por Elizabeth II? ¿Y cómo en aquella maternidad había gente que ni sabía, la llamaban cuando estaban en el campo de refugiados, las llamaban cuando estaban embarazadas, se las llevaban a la maternidad, nacía su hijo, estaba unos meses y luego volvió. Pero no sabía más. Bueno, pues allí nacieron como más de casi 600.000 niños. ¿Y cómo esta señora gestionaba la paternidad desde el punto de su posición? Por país, ¿no? De ser nacida y país neutral, ¿no? Entonces, ¿cómo controlaba y cómo ayudaba a los transgresos? Y a partir de aquí, estas señoras se pusieron en marcha. ¿Y qué iban a hacer? Pues sí, si pusiera una alquilera, que sería la del exilio, que está aquí en la exposición. Entonces, todo el paso, lo que se observó es las fotos, ¿cómo lo representábamos para, de alguna manera, no? Entonces, es lo que es todo el camino, que sería ese camino, y está toda la experiencia de las vallas, de las bebés, cómo los niños eran enterrados para no pasar frío y no se murían, evidentemente, y madres que al perder a mi hijo se ahogaban. Todo esto se... Todas estas anécdotas que explica en su libro, ¿no? Pues se llevan reflejadas aquí. Y la otra es, evidentemente, la maternidad. Entonces, todos los niños los colocaban en unas cajitas de las cajas de fruta, de manejo, y entonces allí los tenían, les hacían ir a liar, tener la ropa a las madres, y era como una pequeña comunidad, como una isla. Bueno, esa fue la primera etapa de decir, vamos a ver qué hacemos. Y luego, casualmente, otra vez, Roberto, nos viene un día y organizamos una semana para la celebración de la luz, de la mujer, del día de la mujer. Organizamos unas jornadas, unas charlas, con un encuentro con otro grupo de Barcelona que empieza, que Manoli, una compañera nuestra, Manoli, Manoli García, hace un taller en aquel grupo de Barcelona y ellas empiezan también a hacer su experiencia, a caminar su experiencia. Entonces, en este encuentro de esta semana, ellas hacemos una exposición conjunta y una serie de charlas en torno de los derechos humanos y un taller. Entonces, aquí, pues descubrimos también cómo la realidad de qué es realmente los derechos humanos y quién los debe, quién debe velar por ellos, ¿no? Entonces, descubrimiento en el que salen dos artilleras importantes que... Sí, dos artilleras importantes que tratan sobre la protección, como el Estado tiene que proteger a las personas que viven en su país. Y nos damos cuenta también de la cantidad en pequeñas dosis que muchas veces no, cada vez como... Están vulnerados, ¿no? Desde muchos puntos. Nos damos cuenta del problema de la vivienda, nos damos cuenta de que están echando gente de sus casas, nos damos cuenta que están recortando por todas las cartas presupuesto para la salud, para todo lo que a nosotros nos toca más, ¿no? Y todo y el movimiento, todo lo sumamos con el movimiento este fuerte de indignados del momento, el que decimos un poco ya está bien, ¿no? Entonces, todo esto lo sumamos y vemos que no estamos tan desencaminados de nuestras anteriores, ¿no? Las chilenas. Y vemos que donde están los aparelidos, nuestros niños que quieren leche, reivindicar, es reivindicar. Nosotros también en la calle reivindicando. Pues, ¿qué pasa? Que entonces salen las artilleras indignadas, es que no puede salir de poder como se indignada. Entonces, le hacemos una recopilación de artilleras del inicio en el que había ya unas que hacíamos la crítica de que el barrio está sucio, que el barrio no lo cuidamos, que no nos ayuda en cuidarlo tampoco, o sea, un poco recuperamos estas anteriores. Manoli y el grupo de artilleras, de artilleristas, hacen muchas más, o sea, que son las que tenemos después están por aquí, ¿no? Sí. Y dedican a hacer un poco de crítica, pues, ya he dicho, la salud, los recortes en sanidad y después también hay una muy importante también, cómo buscas trabajo, cómo rebuscas y la basura, cómo, o sea, hay muchos detalles en cada brillera que es más que la pista sobrada. y todo esto nos lleva a que a la suerte de poder compartir experiencias con otras personas, o sea, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en nuestra línea por la profesión social, por la crítica, pero también sin perder nos ha sido muy bueno poder acceder a este tipo de charlas o de crear red, ¿no? En el que ves muchas experiencias en, por ejemplo, la de mi, La de mi, que yo ya había oído la otra vez que estuve precisamente aquí en Ginejo, pero esta vez todavía más profundamente el escuchar y cómo van cambiando las políticas de, pues esto, la problemática que tenemos aquí también sobre la inmigración y vemos que el mundo pues está como generalizado, como de qué manera se afrontan en otros países y te vas saliendo, ¿no? Te estás conectada con el mundo. Fue una experiencia buenísima, ¿esto? Y bueno, y ya está, porque seguimos compartiendo experiencias y nosotros lo que tenemos también es intentar que todo lo que sepamos que se hace en nuestro entorno pues lo queremos comunicar y es una, es una, un hábito que intentamos tener. Y con la idea un poco de conseguir nuestros objetivos y que la gente se va a acción y lo que se hace. Y también que lo pasamos muy bien. Y lo pasamos muy bien. Y aquí estamos con la clave que todo esto es un espacio donde hay verdaderas relaciones personales que se van socializando y extendiendo. No hay pasada por Barcelona que no sea para hacer algún conjunto y a sobre disfrutarlo. Entonces, es ese elemento de temas duros trabajarlos en unos ambientes gratos. Bueno, y con esto ya está. Lo único que quería decir es que como una entidad nuestra que es muy local que es un puntito ahí que las artilleras nos han hecho ver un poco el mundo. Esto que hablamos pues ver un poco más de cero. Y con esto ya muchas gracias.